La pesadilla de los turistas. Algunos turistas aman la emoción del peligro de pasar tiempo en una jaula mientras esperan que un gran tiburón blanco pase cerca. Pero estos dos se encontraron con un gran tiburón blanco demasiado cerca. Miremos el video. Chapuzón en medio del océano. En el año 1994, la joven Eater Boswell y algunos de sus compañeros de barco del barco de investigación tuvieron un día libre de su trabajo ambiental para darse un chapuzón. Eater dijo que mientras ella estaba nadando, ella se dio la vuelta y vio la aleta dorsal del tiburón acercándose a ella. Un gran tiburón blanco la atacó por detrás. Entonces una batalla dio inicio mientras el tiburón empezó a atacar, pero por fortuna Eater se liberó. Eater trágicamente perdió su pierna en este horroroso incidente, pero es un milagro que ella sobrevivió. Experto de tiburones. Eric Ritter estaba filmando para el canal Discovery Channel en las Bahamas cuando fue atacado por un tiburón toro, uno de los tiburones más feroces en el océano. El ataque dejó la pantorrilla de Eric totalmente mutilada. He aquí el video. El buzo de despeje de la marina. Paul Dehender, un ex paracaidista del ejército australiano estaba viviendo su sueño. Una mañana temprano en el puerto de Sydney, él estaba nadando de espalda y de repente algo golpeó fuertemente su pierna. Era un tiburón toro, el cual estaba tan cerca que Paul pudo ver los oscuros ojos negros del tiburón mirándolo a él. Y aquí está el video del horrible ataque. Paul intentó luchar, pero el tiburón simplemente era demasiado fuerte. Este agarró la carne de Paul con sus colmillos, desgarrándole y sacudiendo a Paul como si fuera una muñeca de trapo. Por fortuna Paul logró sobrevivir el tiempo suficiente para que llegara un bote salvavidas de la marina y sus compañeros lo sacaran del agua. Después de perder extremidades en un ataque tan horrible, la mayoría de personas se rendirían en la vida, pero no Paul Dehender. Con su pierna y brazo prostético, Paul aprendió a caminar, vivir y trabajar. Ahora Paul es un orador motivacional sobre cómo superar adversidades así. El beso de mordida de tiburón. El guía de buceo Dave Marcel ha estado llevando a turistas a la Recife el Bogú de Florida durante años, permitiéndoles interactuar con la vida marina de la Recife incluyendo el tiburón nodrizo de 400 kilogramos. Marcel probaría lo inofensivos que son besando el tiburón, y luego permitiéndole a los turistas hacer lo mismo. Hasta que un día uno de los tiburones lo mordió de vuelta. Por fortuna para Marcel, el mordisco no dejó su cara deformada, pero aún así requirió 285 puntos. Gracias por ver. Y si te gusta el video, por favor dale me gusta y haz clic en suscribirse.